¿Ha llegado el momento de renovarte el móvil? ¿Quizás estás perdido y no sabes qué comprarte? ¿Quieres algo potente pero no quieres gastar mucho dinero? Pues quédate a ver este vídeo porque hoy te presentamos el HTC U11 Live. El HTC es un móvil bonito, potente y en estos momentos está a un precio magnífico. Tiene una pantalla de 5,2 pulgadas en Full HD, procesador Snapdragon 630 de 8 núcleos, 3 GB de RAM y 32 de memoria interna. La batería 2600 mAh de carga rápida. Un punto muy positivo para este móvil es que lleva Android One con certificado IP67, ya sabéis con resistencia al agua y al polvo. Y entre varias cosas una de las maravillas de este móvil es que sus dos cámaras, tanto la delantera como la trasera, son de 16 megapíxeles. Así que podéis hacer unas fotos y unos selfies magníficos. ¿Y qué pasa con los vídeos? Pues para los vídeos con su cámara delantera podéis hacer vídeos en Full HD y con la cámara trasera hasta en 4K. Otro de sus puntos fuertes es el sonido, ya que tiene un sonido envolvente a 360 grados que ellos le han llamado HTC Usonic. Eso mismo se puede juntar que cuando haces los vídeos, tú puedes acercar la cámara, que pocos teléfonos lo tienen, tú puedes hacerle zoom y ahí donde haces zoom se escucha mejor el sonido. Y por último destacaremos de este móvil que es estrujable. Sí, 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 lo has escuchado bien, estrujable. ¿Qué significa eso? ¿Que lo puedes espachurrar? No. Significa que configurando el teléfono tú podrás acceder a según qué opciones tan solo con apretar los laterales del teléfono. Como por ejemplo si apretas el teléfono que se abra la cámara o si apretas el teléfono que haga la foto. Una maravilla que pocos teléfonos tienen. Ya sabéis que HTC siempre intenta innovar. Pero bueno, no es oro todo lo que reluce. Algún punto malo tenía que tener este teléfono. El primer punto que hemos encontrado un poco antiestético es que la parte de atrás es muy bonita. Tiene un cristal que decora mucho pero cuando lo toca se quedan todos los dedos marcados en el teléfono. Nada que no se pueda solucionar con una funda de silicona. Otro de los puntos negativos que encontramos al teléfono es que HTC le ha quitado el jack de audio. Por lo tanto se suman a la apuesta de iPhone como iPhone 7, iPhone 8, iPhone X en el cual ya no tendrá entrada de jack y tiene que ser unos auriculares con entrada tipo C. Y por último destacaremos que la batería de 2600 mAh la podrían haber mejorado un poco más. Sí que es verdad que con el sistema de Android One han podido ahorrar en cuanto al consumo del teléfono. Pero quizá HTC le tendría que haber puesto una batería un pelín más potente. Por el resto es un pedazo de terminal. Bueno, ¿y qué cuesta esta maravilla de teléfono? Pues ahora mismo os lo voy a decir pero no antes sin hacer una pequeña pausa para deciros que si os ha gustado este vídeo dejéis vuestro like, si no te has suscrito al canal te suscribas y sobre todo si tenías alguna cosa que decir respecto a este teléfono que lo pongas en la cajita de los comentarios. Dicho todo esto, ahora sí que os voy a decir el precio. Lo podéis encontrar desde 146 euros. Así que es el momento apropiado para poderse comprar un buen teléfono con 8 núcleos, 32 de memoria interna, 3 GB de RAM, es decir, un teléfono potente, ¿vale? Un teléfono que salió en el año 2017 y al salir era caro pero en estos momentos está a un precio magnífico, chicos. Vale, ¿y dónde lo podéis comprar? Pues muy fácil, chicos, en la cajita de los comentarios os dejo tres links. Uno de ellos es por si lo compráis desde España. Si eres una persona que vive en España lo puedes comprar y lo tendrás en 24 o 48 horas en casa. Otro link que será para las personas que vivís fuera de España o por si eres de España y lo quieres más económico. Y el tercer link que os voy a dejar es por si queréis saber más información sobre el teléfono. Dicho todo esto, ahora sí, me despido de todos vosotros. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Dejad vuestros likes, suscribiros y dejad vuestras cosas porque así sabré que os ha gustado el vídeo y seguiré haciendo vídeos de tecnología. Un abrazo gigante y hasta pronto. Deu.